Hola a todos chicos y chicas, aquí OmegaKai con todos vosotros en un día en el que viene más y más información sobre Smash Bros. 3DS Como bien ya sabéis sale este día 13 en Japón y viene muchísima, muchísima información, todos los días vamos a tener muchísima Spoiler, información adicional del juego, vale, ya os lo dije Y como no, hoy por no ser menos, nada más levantarme, demo de Smash 3DS en Japón, por supuesto La van a sacar en Europa, en América, en Japón, solo en Japón, obviamente Pero también decir que cruzo los dedos, voy a tener que ponerme ahí un gato de estos casi así Cruzo los dedos, cruzo los dedos para que en este Nintendo Freehouse de, que anuncié ayer, que lo comenté ayer, vale El del día 12, digan, digan, en ese Nintendo Freehouse dedicado a la versión final de Smash Bros. 3DS Comenten que en Europa y en América vamos a tener la demo, vale, sería, bueno, nada más empezar, ¿no? Que empiecen y digan, tenéis la demo en la eShop para jugar con nosotros mientras picamos las funciones del juego Y yo diría, yo... Por cierto, esta Nintendo Freehouse ya se ha anunciado la hora, es a las 7 de la tarde europea, vale Una hora que creo que está bien, vale, hora española a las 7, de acuerdo, de la tarde Creo que está bien para que los latinos puedan verlo también, aunque allí sea sobre las 1, las 2 No sé, porque son muchas, muchas, muchas horas, vale, pero sobre las 1, las 2, las 12 de la mañana Empieza esa hora, son 8 horas, yo no podría atacarme las 8 horas porque me muero, ¿de acuerdo? Pero bueno, a las 7 de la tarde en Europa y... en España, joder Y la demo, la tenemos aquí Vamos a comentar un poco por encima y me gustaría que también visitarais la descripción, ¿vale? La descripción he dejado dos enlaces muy interesantes, muy interesantes Aparte de todo lo que dejo siempre, hay dos enlaces al principio bastante interesantes Uno de ellos es un streaming, ¿de acuerdo? de Smooth Mac Groove, ¿vale? Ese tío que hace las canciones a capela que nos gusta tantísimo Pues allí hizo un directo, un streaming ayer por la noche En el cual jugaba a este juego, ¿vale? A esta demo, ¿vale? Con su consola, su 3DS japonesa ¿Por qué os estoy pasando ese streaming? Pues porque, como sabéis, aquí en el mundo de YouTube estamos capados hasta los 30 FPS ¿Vale? No quiero que os llevéis una idea errónea de Smash Bros Así que pasarse por allí, porque allí va a 60 FPS Y podéis ver el juego en su gloriosa, en fin, calidad y fluidez ¿De acuerdo? Aquí no vais a ver eso Es imposible que lo veáis aquí en YouTube Así que entrar ahí, simplemente ponerlo por el minuto 16, 17 Y veis como lucha, ¿vale? O 13 o 14 que lucha con Mega Man Ahí veis como cambia la cosa de verlo aquí a verlo allí También tenéis un segundo enlace en el que os dejo una guía japonesa Japonesa, por supuesto De todos los personajes anunciados, incluidos los 3 Mi Los 3 tipos de Mi Con todos sus ataques especiales Una guía de ataques especiales de todos los personajes ¿Vale? Todos los ataques que se hacen con la B Están todos, ¿de acuerdo? Todos excepto los que no han sido anunciados O están todavía ocultos En fin, cualquier cosa Incluso está Shulk, ¿vale? Que ha sido el último Está los ataques B B adelante, B abajo Y B arriba, ¿vale? La recuperación Y el ataque Smash El ataque Smash final, ¿vale? También están Todo eso Una guía de 3 páginas Y os lo dejo también en la descripción La guía te da un poquito a encargar porque la está visitando mucha gente, ¿vale? Pero os lo dejo ahí para que podáis entrar Ya me centro en lo que daremos justamente aquí En esta demo Y vamos a darle la caña que merece Así que vamos a analizarla un poquito por encima Ya sabéis que solo está en Japón Y rezo para que esté en América y en Europa Así que darle caña Ahí tenéis No sé si se ha escuchado bien El sonidito de cuando Metemos el cartucho En la 3DS Y seleccionamos Lo que sería el juego ¿Vale? El juego de Smash Bros Dije que Iban a aparecer más cosas nuevas Pues mira Ya tenemos lo que es La musiquita De cuando Seleccionamos Lo que sería el juego Es una gilipollas Ya lo sé Pero a mí cualquier detalle me vale Tarda bastante en entrar en la demo No sé por qué La verdad Aquí tenemos ya lo que sería Sin intro No digo que el juego no tiene intro Espero que tenga Cualquier tontería Aunque Hoy en día Con todo lo que sabemos No sé yo Si va a tener o no va a tener intro Vale Como estáis viendo Muchos menús en gris Obviamente Porque es una demo Tenemos arriba Lo que sería el modo Un jugador Este que está en rojo Aquí grande Será el modo Bueno Un jugador Vamos a llamarlo modo local ¿Vale? Por llamarlo de alguna forma Donde puedes jugar localmente Tú solo Contra la máquina Y con tus amigos ¿Vale? De manera local Aquí tenemos Lo que sería La conexión Network De Nintendo ¿Vale? Esta de Nintendo Network Para jugar online Leche Aquí tenemos los trofeos En fin Todo lo que se coleccione Va aquí arriba Este es uno de las tres Ya no sabes decirte Que es Aquí tenemos las opciones Y Aquí tenemos Las Demás cosas del menú Que ahora mismo No sabes decirte Supongo que lo de Wii U Será para hacer la conexión De Wii U y 3DS ¿Vale? Las opciones Donde nos Bueno Opciones Que yo digo opciones Pero en verdad Es Fijaros Parecen opciones A simple vista Pero no O sea Aquí está el modo clásico Aquí está el modo Multiman Melee Que la han cambiado ahora Que se llama Como coño se llame Con los MIS ¿Vale? Multiman Melee O algo No sé ¿Vale? Y más opciones Y más En fin Todo en gris Para que no puedas entrar Básicamente A ningún sitio Eso de atrás Era la customización De los MIS Si os fijáis Esto de aquí Es la customización De los MIS Me presupongo Me presupongo ¿Vale? Aquí tenemos 20.000 opciones 20.000 cosas Para las músicas Y demás Aquí tenemos más opciones En japonés No me preguntéis ¿Vale? O sea Yo japonés de oído Pero japonés escrito Ni papa ¿Vale? Vuelve al modo local Este que he hecho yo Y aquí tenemos Para jugar con amigos En modo local ¿Vale? Fuera del menú Es para jugar online Aquí es el modo local Y aquí a la izquierda Es para jugar tú solo Contra la CPU Voy abajo que pone CP Pues CP PC PC CPU ¿Vale? Para jugar con Con colega Estéis viendo Aquí que la gente se conecte Como no tiene nadie Pues se sale Y lo de abajo supongo Que serán estadísticas Lo del librito Y aquí tenemos Una cosa bastante interesante Bastante interesante Bastante interesante Y que me da A mí un poco de ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque El roster de la demo Es idéntico Bastante parecido Si los personajes Que no han sido anunciados Al roster De Las filtraciones Sin nombres debajo Con los huecos ¿Vale? Aquí Aquí arriba Iría Mr. Game & Watch Y Wario Pero claro Como no están anunciados Pues Los personajes Van subiendo Hacia arriba ¿Vale? Y están los huecos Hechos Quiero decir Los personajes Donde aparecían Esos personajes De las filtraciones Tienen los huecos Aquí ya hechos Y los huecos de abajo Que a la gente No le gustaba tanto Este hueco de aquí Y el hueco del otro lado ¿Vale? A la gente No le molaba Porque Eso tiene pinta De ser Falso Porque hay huecos En el roster Aquí también hay huecos Y las caras De los personajes Todas coinciden Con la filtración O sea que Es bastante probable Que tengamos A Dude Hang Que tengamos A Wario A Mr. Game & Watch A Rob Y no recuerdo Que más personas Aparecían ahí Que no aparecen aquí A Jigglypuff También si no me equivoco ¿Vale? Probablemente tengamos A todos esos ¿Vale? Y como estáis viendo Aquí en esta demo No nos dejan Escoge Todos los personajes Si no No sería una demo Nos dejan Escoge A 5 personajes Que son Mario Link Pikachu Mega Man Y Aldeano Mega Man en japonés Rock Man Ahora lo vais a ver Aldeano es Murabito Lo vais a ver ahora también En la demo Solo tenemos 4 trajes No sé Se dijo que había Estar 8 No sé si hay que Desbloquearlos Que cosa que me encantaría La verdad Más cosas para coleccionar Todavía en el map Rock O directamente Es que en esta demo Pues no quieren meter más La demo pesa alrededor De 1 giga Pesa bastante Así que no sé Si es que no querían Agrandar la más todavía Metiendo los 8 trajes No lo sé ¿Vale? No lo sé Si hay que desbloquearlos O no tengo ni idea ¿De acuerdo? Y bueno Abajo Que no se ha visto Bueno si se ha visto Durante todo rato Aparecían 3 El que se coja Hay 2 personajes más Que son la CPU Puedes poner otro más si quieres ¿Vale? Son hasta 4 personajes En esta demo Aunque él no haya llegado A cogérselos Pero son hasta 4 ¿Vale? Y aquí tenemos los mapas Todos los mapas Los que aparezcan 3DS Es que son exclusivos De 3DS ¿Vale? Los demás pues Serán compartidos Entre una consola y otra ¿De acuerdo? De todos los mapas Solo tenemos disponible Por supuesto El campo de batalla clásico ¿Vale? Que el cual Cambia De una consola a otra ¿Vale? Es el mismo escenario Pero el fondo Cambia de Wii U Atrás de ese Fijaros en la velocidad De carga de la batalla Ya está La hostia O sea Es increíble La velocidad De la carga de la batalla Me mola bastante Tenemos Arriba la batalla Limpita Simplemente Con un contador aquí Que supongo que sí Claro Si pones vidas Si pones stocks Ese Ese Contador de ahí Desaparece No sé si en la demo Te deja poner vidas Creo que no ¿Vale? Ese contador desaparece Y abajo tenemos Los niveles De lo que son Los personajes Con Su porcentaje Y el El jugador ¿De acuerdo? Lo que sería el jugador Con su nombre Y su porcentaje Ya sabéis como funciona Mientras más porcentaje Peor para vosotros ¿Vale? Porque salís volando más rápido No tengo que explicaros Como funciona más rápido Supongo El modo pausa Donde podemos Darle vuelta a los personajes Lo de siempre Hacer fotos Podemos Eso de abajo De que sale Lo que son El control No es un Manual de cómo luchar Sino un manual De cómo moverse Por el menú pausa Después podemos Darle con la batería A los demás personajes Para poder ver Sus perspectivas ¿Vale? Ahí estáis viendo Está bien Está bien Me gusta Me gusta este Pequeño menú Ahí tenemos Supongo que abajo Joder todo Con la admiración Será para salir De la batalla Si no me equivoco Me acuerdo que para salir Era En las otras más Era R, L, B No sé qué Y te salías de la batalla O algo de eso Se salía ¿Vale? Y ponía No contest Que ahora lo va a hacer De hecho ahora va a coger Y le va a dar botón de abajo Y se sale ¿Veis? La dao Le da que sí Y se sale de la batalla ¿Vale? No contest Y se queda Lo resulta Lo resulta abajo Y ya está Como siempre Eso no hay nada No hay nada nuevo Ready for next battle Y ya está Eso es lo que sería La demo ¿Vale? Ya No sé Simplemente se sale fuera Y poco más ¿Vale? Así que bueno chicos Espero que os haya gustado Este video análisis Corto, corto, corto De lo que es la demo Espero Espero Que llegue Aquí Como llegue A Europa Como llegue a Europa Me voy a poner a hacer Desde el principio Análisis ya De lo que son los personajes El escenario que tenemos Y todo lo que Todo lo que Tengamos Así que me están llamando Me piro Nos vemos en el siguiente video Adiós A todos